Hola, bienvenido a tu tercera clase de Heels. El día de hoy vamos a aprender las caminatas. Sí, las caminatas son muy importantes en los Heels. La caminata lo es todo, la caminata dice cómo es tu personalidad. Entonces, vamos a aprender caminatas de frente, caminatas laterales y caminatas hacia atrás. ¿Sí? Todo parte desde el bébol, que ya lo vimos. Entonces, me hago acá atrás, nos vamos a poner en la posición del bébol. Recuerda tapar tu rodilla de atrás, derechita y tobillos juntos. Entonces, parte desde el bébol. Voy a pisar con la pierna un poco abierta, de manera natural. Piso el pie de atrás, voy a arrastrarlo, tapando mi rodilla de atrás. Sale de esa pierna que acabo de traer. Abre, traslado, tapo la rodilla. Piso, traslado. Piso, traslado. Piso, traslado. Piso, traslado. Muy bien. Vamos a acentuar un poco más las caderas. ¿Sí? Cinco, seis, siete. Sale y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Vamos a empezar con la caminata lateral. De igual manera, parte del bébol y sale con un tandío al lado. Saco la cadera, voy a cambiar el peso y cruzo por delante mío. Crucé. Y abro. Crucé. Y abro. Cierro a bébol. Vamos a ir hacia el otro lado. Tandío. Cambio el peso. Y cruzo. Lado. Cruzo. Lado. Cruzo. Llegué. Nos volvemos al centro. Lateral. Cambio el peso. Y cruzo. Llegué. Y bébol. ¿Sí? Vamos a hacer ahora la caminata hacia atrás. Vamos. De igual manera. Vamos a hacer la caminata hacia atrás. De igual manera, parte desde el bébol. Entonces, arrastro con los deditos, con la parte del metatarso, apoyo con el talón y dejo los dedos apoyados. Arrastro, pasa por el bébol, apoyo talón y dejo la pierna de adelante flexionada y apoyado en el metatarso. Pasa por el bébol. Pasa por el bébol, cambio el peso. Pasa por el bébol, cambio, cambio, cambio. Lo voy a hacer hacia el otro lado para que vean cómo se ven los pies. Entonces, parte desde el bébol, arrastro, apoyo talón, cambio. Por el bébol, arrastro, cambio, arrastro, cambio. Pasa por el bébol, arrastro, cambio, arrastro, cambio. ¿Sí? Vamos a hacer caminatas con música. Vamos a hacer ocho caminatas hacia adelante. Voy a hacer cuatro al lado, vuelvo. Cuatro. Cuatro al lado izquierdo, vuelvo. Y ocho hacia atrás. ¿Sí? Empecemos. Ahora lo hacemos con música. Preparados en su bébola. Manitos relajadas. Hombros hacia abajo. Espalda derecha. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Cambio el bébol. Nos vamos a ir lateral. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me regreso. Y, uno, dos, tres, cuatro, voy a seguir. Cinco, seis, siete, ocho, llegué. Muy bien. Cambio el bébol. Centro. Y, uno, dos, tres, llegué. Bien. Cambio el bébol. Vamos a ir para atrás. Cinco, seis, siete, salió. Uno, dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Último, hacia adelante. Cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Recuerda hacer muchas veces este ejercicio para que nuestras caderas se vayan acostumbrando a la caminata. En la segunda parte nos vamos a poner los tacones. Ahora lo vamos a hacer con los tacones puestos. Preparados en su bébol. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, llegué. Muy bien. Cambio el bébol. Nos vamos a ir lateral. Cinco, seis, siete, sale. Y, uno, dos, tres, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, llegué. Vuelvo al centro. Uno, dos, tres, llegué. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer hacia atrás. Cinco, seis, siete, salió. Y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, llegué. Muy bien. Ahora lo voy a hacer de espaldas para que puedan ver cómo van los pies. Cinco, seis, siete, salió. Dos, cuatro, cinco, seis, siete. Y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, llegué. Muy bien. Espero que te haya gustado. Recuerda que estas caminatas requieren mucha práctica. Así que no te preocupes si al principio te sientes inestable. Mientras más lo practiques, mejor te va a salir. Nos vemos en tu próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!